y buenas a todos estamos con happy win ah mentira no estamos con happy win estamos con un nuevo episodio de de straker y voy a decir no de facebook de juegos de facebook y bueno es que hablo medio despacio porque acá está durmiendo el gordo este padre así que bueno no importa vamos a jugar al straker vamos con no uy no con la chica no se puede vamos con el chabón corre 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 no se puede apara ya apara ya ole acá 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 increíble ole 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 no me agarro hijo de puta voy de vuelta voy de vuelta ole 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 Loser No Corre, 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 corre Corre, oi Corre, 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 corre No Oh Record mundial Record mundial Vamos de vuelta Vamos de vuelta ¡Lalalalalala! Ay no, la puta No, no, vamos, 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 vamos Que me tengo que pasar todo el puto juego ¡No, por qué me agarré! el policía de mierda atrápeme si puede Hijo de puta The fuck The fuck Vamos Estoy desnudo en el medio de la cancha Y no puedo hacer nada Me gané un bonus Olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Policías No me atrapan ni de coña ¿Por qué no corres? Grit ¡No! Pedallo de putallo Pedazo de gay, vamos Ay, no, lo voy a hacer, no Voy a correr Esto es fácil, a ver Bien, esto es fácil Ay, sucker ¿Qué? ¿No corres dónde? Ah, tengo que ir para allá Olé Oh, bad Oh, bad Oh, bad No ¿Por qué? Ay Mierda No, cancelar Ay, Dios Vamos, vamos La última, la última Tengo que superar Tengo que superar Mi récord, mi récord Mi récord, mi récord Olé No Qué fail Miren, miren, miren No, no me salió No me importa Vamos a correr Pero para que se arrenen Oso Saker Bueno Sí me es Saker Pero yo soy un crack El hombre desnudo Que va por la cancha No Y me agarró Hijo de perra Bueno Acá estamos Puntaje alto Ah, bien Fue puntaje alto esto Se lo puedo guardar Bueno Ahí estamos En un jump Ah, no No lo voy a terminar Quiero ver si me puedo desbloquear a la chica Y ya vengo Hasta ahora Bueno chicos Para la chica Necesito tener Creo que Tres mil pesos Y tengo veintiocho No más Así que puedo estar Un millón de años En En hacerlo Y Y no, viste Entonces No lo iba a poder mostrar ahora Pero bueno Sin querer Sin quererlo Empezamos Una nueva Otra serie Distinta O sea El juego de feo Es todo en el mismo episodio Pero de Distintas Distintas cosas O sea De distintas partes Entonces Este es el episodio Creo que siete O seis De la parte uno Así que bueno Vamos a la próxima Chicos Chau Tin 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 Ah, me di cuenta Que tenía música Así Chau 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 Gracias por ver el video